Ok, 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 ok Si, 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 si Dos, dos, dos Si, si, si ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga ese ritmo! ¡Vamos! ¡Venga el acordeón! ¡Vamos! 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 Ahí está para Héctor Manuel Villalobos ¿Cómo dice ese? Ahí está para Héctor Manuel ¡Ándale! Es que el pescador, pescador no vayas a naufragar que tu amor, que tu amor en la playa te esperará Pescador, pescador No vayas a naufragar que tu amor, que tu amor en la playa te esperará Desde Colombia Esa para Miguel Ángel Hernández ¿Cómo dice? Es el supergrupo Colombia ¡Ándale! ¡Ritmo! ¡Aquí va! Se encuentra allá al pescador Muy cerquita de la playa Se encuentra allá al pescador Muy cerquita de la playa Tiene corazón contento Trae llenas matarrayas Tiene corazón contento Trae llenas matarrayas Ese es el supergrupo pescador No vayas a naufragar En tu amor, en tu amor Esa para Alfredo Escobedo Se encuentra allá al pescador Se encuentra allá al pescador No vayas a naufragar En tu amor, en tu amor Esa es para Melisa, Caliño Oye como chillan los acordeones Ya se va el tema Ya se va la cumbia Agoniza Otro cachito bonos Otro cachito bonos Miguel Ángel Hernández Interés no mantiene Interés alumina Allá en hogares Esta es la comida Vámonos Saludos de Villa del Carbón Iztapaluca Se encuentra ahí al pescador, muy cerquita de la playa Tiene el corazón contento, trae llenas matarrayas Tiene el corazón contento, trae llenas matarrayas Pescador, pescador, no vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor En la playa te salió, en la playa te salió Allá en Monterrey Que tu amor, que tu amor Y para aquí que en el Panamá Allá, allá, allá Como chilla el acordeón Como chilla ese pinche acordeón Ya se va Ya se va a mi ritmo Esa es para P.G. Mix Allá en Puebla Hasta ahí Continuamos